El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido la entrega de premios de la 17ª edición de la Ruta del Tapeo. 39 establecimientos compitieron durante un mes por conseguir la mejor tapa de la ciudad. Tras la votación popular de almadrabas, sal y vinos, se alza con el galardón a la mejor tapa CAI 2018. La gastronomía gaditana se ha convertido ya de facto en un elemento más del patrimonio gaditano, es decir, uno de esos espacios que tanto los turistas, pero también la gente de aquí, los gaditanos y las gaditanas, nosotros mismos, nosotras mismas podemos saborear, asociar espacios de la ciudad a olores, a sabores concretos, es algo que vosotros habéis conseguido.